también en algún momento tuvo que ver con el modelo de mancomunidades en Cuehuetenango a través de la Universidad Rafael Landívar. No, ahí sí quisiera hacer una aclaración porque soy el fundador de las mancomunidades. Fundador de las mancomunidades. Fundador de las mancomunidades y el éxito que tuvimos fue incluir el tema de las mancomunidades en el Código Municipal. Y sí, ustedes a través de las mancomunidades en su momento, también usted asesoró el tema de la negociación para el petróleo de Venezuela dentro del programa ALBA. Así es, hicimos conjuntamente con nueve mancomunidades una visita al anterior presidente Hugo Chávez en abril del 2006, con la idea de poder conseguir petróleo, perdón, sí, combustibles para las municipalidades. Claro, y a esto le sumamos que en su momento también usted fue parte del proyecto del Corredor Interoceánico, ¿no? Así es, coautor de la Alianza Público-Privada del Corredor Interoceánico, con la idea de que las municipalidades, las 46 municipalidades del trayecto del Pacífico Atlántico, más las comunidades rurales y los cocodes, fueran socios del proyecto, y así es como está. Una breve descripción de algunos puestos que ha tenido para que la gente lo identifique. Creo que lo puede identificar más fácilmente por decir que fue uno de los anteriores comisionados presidenciales del diálogo en el gobierno del mandatario Morales hasta su salida de este gobierno que todavía está en curso. Bueno, platiquemos rápidamente del por qué usted busca la alcaldía de la ciudad capital. ¿Qué le ha motivado a buscar la alcaldía y por qué por el partido Convergencia? Antes de responder esa pregunta, quisiera agregar en mi hoja de vida que he sido profesor de las cuatro universidades. Fui profesor en la Facultad de Derecho de la San Carlos, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Humanidades. Soy cofundador del Centro de Estudios del Mar y de Acuacultura de la Universidad de San Carlos. Tengo pues una larga experiencia docente y fui profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica. Y ahí publiqué un libro que se puede conseguir en Amazon, que es un estudio comparado de dos ciudades, San José, Costa Rica y Rotterdam, Holanda. O sea, yo me he movido, digamos, entre la práctica de gobierno, administración y la academia. Y me motiva participar como candidato a alcalde para, lanzando un SOS, de que es imprescindible recuperar la municipalidad de Guatemala como un ente, una institución pública que cumpla en primer lugar con el mandato constitucional, el 253 de la Constitución, que dice que la autonomía es el derecho de los ciudadanos a elegir un gobierno que lo represente. Y que lo represente de verdad, en toda la diversidad de los vecinos y ciudadanos de la capital. Esa representación quiere decir que la municipalidad debe administrar los recursos, definir las políticas públicas municipales en función de la colectividad y en función de buscar, en el caso de Partido Convergencia, por nuestro concepto sobre el desarrollo de la democracia, buscar una mayor igualdad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Al mismo tiempo, recuperar el concepto de municipio. El municipio no solamente es un ente administrativo del Estado, según el artículo 224 de la Constitución. Lo más importante del municipio es el régimen municipal. En el sentido de que el municipio se dota de un gobierno popularmente electo, que tiene la responsabilidad de conducir algunos temas de Estado en su ámbito, y algunos de esos temas son exclusivos del municipio. Ninguna entidad del Estado los desempeña. Y le pongo como ejemplo el transporte público. Ninguna otra entidad de Estado, ningún ministerio, ninguna otra organización institucional presta el servicio de transporte público. Es una función exclusiva. De tal manera, entonces, que mi lucha por la alcaldía es recuperar el papel de la municipalidad, tanto el consejo municipal, los órganos ejecutivos de la municipalidad, como también los juzgados de asuntos municipales. Que a la ciudad de Guatemala le falta modernizar y hacer más accesibles los juzgados de asuntos municipales para atender la problemática urbana. Y pongo como ejemplo que le falta, entre otros, un juzgado de asuntos municipales de ambiente que pudiera dedicarse, por ejemplo, a regular todo el tema de desechos sólidos, todo el tema de las descargas de desechos en las aguas, el comportamiento en los mercados, etc. A la ciudad le falta mucho. A la ciudad le falta mucho. Desde su punto de vista, ¿cuál es el principal problema que hay en la ciudad capital? ¿Cuál sería su prioridad? ¿Usted dónde ve el principal problema de la capital? Fíjese que lo que pasa, hablando del papel del municipio, el municipio tiene un menú de competencias. Y actualmente los problemas casi tienen el mismo nivel de prioridad. Le voy a poner tres, que serían cuatro. Uno es el tema del agua, que se ha abandonado el papel de la empresa municipal de agua que fue creada por Manuel Colomargueta en 1972 con un proyecto que le surtía de agua a la capital en un 60-65% agua que se llama de bosque superficial que abunda en el país y solo un 35% de agua subterránea. Así era el modelo, ¿verdad? En el 2000 se toma una decisión equivocada y se prioriza la extracción de agua subterránea y se descuida la dotación de agua superficial. Entonces, un primer problema, si quiere, podemos extendernos en el tema del agua. Un segundo problema es el de la basura y los desechos sólidos con un botadero a cielo abierto que ya lleva más de 40 años y ha vencido su vida útil y todo el problema que genera de recolección, tratamiento, etcétera, de los desechos. Un tercer problema que también es muy complejo, se obvió complejo innecesariamente, es el tema del transporte público. Y un cuarto problema es el abandono total de la municipalidad en la educación y la salud municipal. Porque, como le decía, cuando analizamos un estado, en cualquier parte del mundo usted va a encontrar el estado central y el estado municipal, por decirlo de alguna manera. Entonces, se dan competencias que pueden ser compartidas entre estado central y estado local. ¿Cuáles son, por ejemplo, competencias compartidas? La educación y la salud. Entonces, la municipalidad de Guatemala, a pesar de que tiene los recursos que le traslada el estado con ese propósito, según el artículo 257 de la Constitución, no ha hecho ni un solo instituto municipal, como por ejemplo lo ha hecho Santa Catarina Pinula, lo ha hecho San Lucas Zacatepec, que es con institutos municipales de primera, etcétera. Entonces, ese es un tema fundamental porque el no hacerlo implica que los jóvenes, por ejemplo, de la zona 18, que solo llegan a tercero básico y no tienen ninguna otra opción, tengan que viajar a la zona 1 con altos costos o dejan de estudiar. Y al dejar de estudiar, tenemos ahí un problema social con estos jóvenes, porque muchos de ellos, al abandonar la escuela, los institutos, pues quedan totalmente expuestos a reproducir la pobreza urbana. Y eso lo estamos viendo muy, digamos, con mucha evidencia, en zonas mayormente pobladas. Claro. Como la zona 18 o la zona... Usted me plantea cuatro grandes retos. ¿Usted cree que en cuatro años le daría tiempo de implementar soluciones a estos cuatro grandes retos que usted plantea? Mire, nosotros somos seguidores de Manuel Colomar Guetta, el gran alcalde de la ciudad. Por su convicción, por su preparación y por su visión, fue Manuel Colomar Guetta. ¿Qué es tan importante en su pregunta? Manuel Colomar Guetta en el año 73 publica EDOM 2000, ¿verdad? Una planificación continua del 73 al año 2000. Nosotros pensamos que para poder resolver los problemas, tenemos que considerar la emergencia. La emergencia es el primer año de gobierno. Segundo, el corto plazo, que sería el gobierno de cuatro años. Y tercero, la continuidad para un EDOM 2050. Es decir, estudio para el desarrollo, ordenamiento metropolitano sostenible para 30 años. 30 años no es nada, son siete gobiernos municipales. Para poder reencauzar a la ciudad en los distintos temas que le competen, que son autónomos. Es decir, la gran ventaja que se tiene es que las decisiones políticas de un gobierno municipal son decisiones soberanas relativamente dentro de su territorio. Entonces, en el primer año de gobierno hay que resolver lo básico básico. Ejemplo, todo el que pague su factura de agua potable tendrá derecho a recibir agua las 24 horas. ¿Eso cómo se hace en el primer año? Bueno, en la emergencia tenemos que acudir a extraer agua subterránea en la emergencia. Ahora, usted dentro de los cuatro aspectos que usted ve como más importante, me mencionó el transporte público. Sí. Pero no me ha mencionado el tránsito. Es que es parte de... ¿Dónde lo ve usted integrado en estos problemas? Sí, la municipalidad creó la EMETRA. Primero la creó como empresa en el año 86 y luego le quita el título de empresa, no sé por qué razón, y le llama simplemente Entidad Municipal de Transporte y Tránsito. En cualquier ciudad del mundo no puede existir el transporte sin el tránsito. ¿Por qué razón? Porque las personas, los trabajadores, todo tipo de personas en una ciudad se mueven de un punto a otro. En ese moverse de un punto a otro y en la circulación de los buses, taxis, etcétera, está el tránsito. Entonces, la ley de tránsito, que no es una ley municipal, es una ley del Ministerio de Gobernación, que la aplica el Ministerio de Gobernación, es la movilidad de personas y vehículos. Entonces, la relación es muy estrecha, porque supóngase usted, un autobús que venga de Misco, ¿verdad? ¿Cuántas personas puede traer? En promedio, porque va dejando y otras van subiendo. Supóngase 100 personas, ¿verdad? Ese tránsito se ve facilitado porque las 100 van en un solo vehículo. Si esas 100 personas vinieran cada uno en su carro, nos sumaría una cola de unos 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces, el transporte público por eso es tan importante, porque tiene una economía de escala, o sea, que 100 que vengan en un bus le ahorran a la ciudad tráfico y abaratan el costo del combustible. Entonces, la ley de tránsito se delegó, permite delegar esa competencia a la municipalidad. Para usted no es un secreto que hay un periodo de gracia, que le podemos llamar de esa manera, entre 6 a 9 meses en cualquier cargo público. Es donde se pueden tomar las decisiones difíciles. Pasado ese periodo, si no se hicieron, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, en base a esa experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían las primeras acciones que usted tomaría en esos 6 a 9 meses de llegar a ser alcalde? Y en esos primeros 6 a 9 meses, ¿qué acciones puntuales tomaría en la alcaldía capitalina? ¿Sobre cuál tema? Sobre los diferentes temas que tenga la ciudad capital de problemas que usted logre identificar. Voy a identificar esos cuatro temas como emergencia. Porque parte, y sabe por qué se lo pregunto y por qué le dejo abierta la pregunta. Exacto. Porque parte es ver la capacidad de priorización que usted tendría. Así es. Usted defina los temas. Así es. Pero en 6 o 9 meses, ¿cuáles serían sus primeras acciones? Sí, la primera acción es declarar la emergencia. Por ejemplo, declaramos de emergencia el agua potable, declaramos de emergencia el cierre del relleno sanitario y medidas opcionales, declaramos de emergencia resolver el tráfico vehicular y declaramos de emergencia inversiones en educación, salud y seguridad. Muy bien. Entonces, el Consejo Municipal lo que tiene que hacer es convertir esas emergencias en leyes, en acuerdos y reglamentos y poner a trabajar al equipo de especialistas y dar asignaciones presupuestarias. Nosotros vamos a recibir un presupuesto que deja formulado este gobierno. Bueno, tendríamos que hacer las reasignaciones presupuestarias, la ley no lo permite, hacer reasignaciones presupuestarias y poner metas para cada tema. En el caso del tráfico, la meta es en 6 meses haber hecho un estudio de movilidad urbana, de haber identificado las distintas infraestructuras que hay que hacer para desfogar el tráfico. Nosotros tenemos identificados 12, 13, 14 puentes entre los diferentes municipios del área metropolitana. Sentarse con los consejos municipales de los municipios directamente implicados, crear una mancomunidad metropolitana del transporte, en ese caso, o de una mancomunidad de gestión integrada de recursos hídricos y desechos sólidos con los distintos gobiernos municipales. La ley no lo permite, es cuestión de voluntad, de capacidad de diálogo, de capacidad de propuesta, de tener a los equipos trabajando. Yo ya lo he hecho en otras partes del país, ¿verdad?, sobre los distintos temas. He apoyado más de 100 municipios en esos temas. Entonces, eso es lo que habría que hacer y hacer encuestas con los usuarios de los servicios y también sentarse con los prestadores de los servicios. ¿Quiénes son los prestadores de los servicios? En el caso del transporte, las entidades que tienen la concesión del servicio. Llamarlas y decirles, a ver, señores, ¿por qué ustedes no están cumpliendo el artículo 14, 15 y 16 del reglamento de transporte? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no están cumpliendo el artículo 79 que les mandó que desde abril del 2011 ustedes tenían que haber mejorado sus unidades? Vamos a darles un espacio de tres, cuatro meses para que ustedes hagan una contrapropuesta a la municipalidad. Les vamos a dar un periodo de gracia. Si no lo hacen así, nosotros vamos a cancelarle las rutas y vamos a tener nuestros propios buses. Entonces, me pregunta usted, ¿por qué y cómo lo haría? Bueno, la municipalidad, por la demanda de la sociedad civil, creó la empresa municipal de transporte. Pero dígame usted, ¿cuántos buses tiene la empresa municipal de transporte? Yo le contesto, tiene 800 tirados, que se perdieron 363 millones de quetzales botados. No pagaron el crédito, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? Es decir, la empresa municipal de transporte tiene toda la facultad para comprar, arrendar o concesionar el servicio. Lo tenemos, pero no se está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo lidiaría con un consejo que a pesar de que usted solicite la declaratoria de emergencia se le oponga? Porque al final es uno de los problemas que han enfrentado muchas municipalidades. Acudo a la sociedad civil organizada. Nosotros vamos a elegir, a proponer que se elijan los alcaldes auxiliares en las zonas. Este gobierno está aplicando el código derogado de 1988, nombrando alcaldes auxiliares. El nuevo código municipal que se aprobó en el año 2002 dice que es la asamblea comunitaria la que elige a su alcalde auxiliar y le pone períodos con un máximo de cuatro años. Ese alcalde auxiliar es a la vez presidente de un consejo comunitario de desarrollo con personalidad jurídica propia. La municipalidad lo que tiene que hacer es estimular la organización y registrar a los consejos y otorgarle recursos. Entonces, nosotros todo lo haríamos con cabildo abierto. Nada, ya no es esa manera de que, de lo que se llama democracia delegativa. ¿En qué consiste? Usted va a votar como ciudadano y se olvida del gobierno. Se olvida que usted tiene derechos de participar en las políticas públicas. No. Aquí hay que invertir la cosa. El gobierno es un depositario de una autoridad que representa la diversidad de sectores de la ciudad. Por lo tanto, el gobierno está investido de tres formas de poder tomar decisiones con participación ciudadana. La asamblea comunitaria, supóngase usted que vamos a revisar por qué el transurbano en la zona 18 cobra tarifas en exceso, no tiene suficientes buses, pues ahí haremos una asamblea con la comunidad. En una segunda, un segundo método es el cabildo abierto, que no se ha aplicado de años y que era un instrumento típico de la administración y gobiernos municipales. El cabildo abierto que es convocar a la ciudadanía para decir, miren señores, tenemos este proyecto, los dueños de los buses tienen que dar un informe, etcétera, etcétera. Ahora, necesitamos, convocamos a la ciudadanía y que en cabildo abierto se presente el problema y las soluciones. Y si fuera un caso, supóngase usted muy complicado, como por ejemplo, un plan maestro de transporte, que es una meta que nosotros tenemos para el primer año. Muy bien, un plan maestro. ¿Qué incluye un plan maestro? Vamos a regular todos los tipos de transporte, transporte escolar, transporte pesado que pasa por la comunidad, transporte extraurbano, transporte de taxis, transporte de buses, transmetro, etcétera, etcétera, y transporte vía aérea y transporte vía un metro subterráneo o mixto, una parte subterránea, otra parte superficial, como el caso de México, etcétera. Muy bien, este es el paquete. Aquí están los estudios. Muy bien, convocamos a la ciudadanía a una consulta popular para que se apruebe el plan maestro del transporte. Así dejamos candados para que no sea discrecional, porque el gran problema que tiene el Estado de Guatemala hoy día es la discrecionalidad. ¿Qué quiere decir la discrecionalidad? Si quiero, lo hago, si no, no lo hago. Usted ha mencionado el transporte aéreo. Varios candidatos a la Alcaldía Capitalina se han mostrado contrarios a la construcción de las góndolas sobre la Roosevelt, el famoso aerometro. ¿Usted qué opina de ese proyecto? Estoy de acuerdo en que no se ponga en marcha hasta que previamente se demuestre, uno, que no va a afectar el ornato de la Roosevelt, dos, que va a haber capacidad de pago de los usuarios, tres, quienes van a ser los usuarios, cuatro, cuál va a ser la rentabilidad económica del proyecto, cinco, si ese proyecto realmente se inserta dentro de lo que le estoy planteando, en un plan maestro de transporte, que sea un ingrediente, un factor que dentro de los otros factores va a permitir que se modernice el transporte público. Porque no se vale estar pensando en un proyecto así, mientras hay 300, 400 buses rojos que afectan a todos los trabajadores que ingresan a la ciudad y que afectan también todo el sistema a la clase media, que con su vehículo está gastando tiempo, está descuidando a su familia, etcétera, etcétera. O sea, la prioridad. En ese sentido, entonces, habría que, digamos, plantear un recurso de revocatoria a la decisión del Consejo Municipal al momento que publique el acuerdo. Porque estos gobiernos municipales, que no son gobiernos sino malas administraciones, se cuidan mucho de no divulgar las cosas. Por ejemplo, usted no sabe, y muchos guatemaltecos no saben, que ha habido una pérdida de mil millones de quetzales en el fideicomiso de transporte. No lo sabemos. Yo sí investigué y logramos accesar a documentos oficiales. Entonces, nadie sabe, y usted tampoco creo que lo sabe, que a Empagua le deben tres mil millones de quetzales. ¿Quién se los debe? El Ix le debe 700. La municipalidad, 1.100. Y el propio gobierno central, otros mil. Con documentos oficiales le estoy hablando. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué se guarda? Yo creo que las decisiones públicas se deben discutir en público. Las decisiones de un gobierno… Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esconden, ¿por qué no divulgan el acuerdo? Salen, digamos, planteando, salen planteando qué se va a hacer, pero no le dicen a usted, mire, aquí está el acuerdo municipal, para que entonces la ciudadanía pueda actuar y decir, bueno, voy a poner un recurso de revocatoria, porque yo soy vecino, si el gobierno no es un ente que tenga que estar ajeno a los derechos de la ciudadanía. Voy a activar el 58 58 161. Tendremos algunos minutos para que usted haga llegar sus consultas para el candidato a la alcaldía, Rocael Cardona, con quien estamos platicando esta mañana. Él representa la agrupación política Convergencia, y precisamente estamos platicando de sus planes municipales de llegar a la alcaldía. Rápidamente, si yo le dijera, y lo voy a situar a usted dentro de cuatro años, ya en un periodo final de la alcaldía, usted no buscara la reelección y tiene que hacer un cierre de su gestión. En frases cortas, ¿dónde dejaría usted los problemas que ha encontrado? Por ejemplo, primero, ¿qué le ofrecería al guatemalteco en el tema del agua? ¿Dónde dejaría el tema del agua dentro de cuatro años? Lo dejaría habiendo recuperado y transformado la matriz de producción de agua, dándole prioridad al agua que viene de bosque, que se llama técnicamente superficial, y habiendo protegido el manto freático, habiendo disminuido la cantidad de agua que le falta, que se ha perdido y habiendo recuperado con una gestión íntegra de recursos hídricos, con un bosque floreciente al todo alrededor de la ciudad, y que todo el mundo tenga acceso a agua, no sólo los hogares, sino las empresas. Vamos al transporte. ¿Dónde dejaría el transporte? Ha reinstitucionalizado el transporte con un plan maestro de transporte que haya resuelto los problemas actuales de deficiencia de los tipos de transporte, que se haya bajado el tránsito, la pérdida de tránsito al menos en un 100%, en un 50% para no ser excesivo, y haber institucionalizado los distintos tipos de transporte, haber dejado ya un metro definido, un metro subterráneo o mixto, ya definido, pero no como negocio personal de Rocael Cardona y quienes estén conmigo, porque ese es el problema, sino como un bien público y que le dé a la ciudad de Guatemala su prestigio a nivel internacional, a nivel latinoamericano, porque en este momento somos de las ciudades con más alta pobreza y muy malos servicios. ¿Dónde dejaría el tema de transparencia en la municipalidad? Ah, habiendo derogado los fideicomisos, los tres fideicomisos, el de transporte, bueno, yo no lo puedo derogar el de transporte porque es ley del Congreso, pero con la sociedad civil apoyaría para que se derogue o se transforme y que se le haga una reforma a la ley del Congreso para que siendo una figura privada se adapte a la figura del Código Municipal para entonces sí contribuir, y habiendo derogado el otro que es una vulgaridad, el fideicomisos de planificación urbana, que es un negocio de un banco privado, de una financiera privada, porque el primer objetivo que tiene ese fideicomisos de planificación urbana es pagarle su comisión a la financiera. Ese es el objetivo, pignorando el UCI y pignorando las licencias de construcción. Mire qué negociazo, nuestros impuestos, prioridad pagarle al banco. Ah, ¿y en dónde está la planificación urbana? Se inventaron una Metrópolis 2010 como figurita, como lo suele hacer esta administración, dulcitos, maquillaje, era un plan totalmente inviable y crearon ese fideicomiso. Y el tercer fideicomiso, el fideicomiso de recursos naturales, que se lo endosaron a Empagua. ¿Para qué necesitaba fideicomiso a Empagua? Si solo con negociar con el ICS, que fuera el que respalda una gestión de préstamo, Empagua pudiera tener cualquier cantidad de recursos, ¿verdad? ¿Y dónde dejaría el tema de la basura? En un nuevo, un verdadero relleno sanitario en otro lugar de la ciudad y al mismo tiempo estar descontaminando el actual y haber institucionalizado la gestión de los desechos como lo manda la Cumbre de la Tierra, ecológicamente racional. ¿Qué quiere decir? Trabajar en la fuente, en la fuente de producción de desechos. Si ustedes entrarían en ese programa como RCN, tendrían que clasificar sus desechos, les mandaríamos las bolsas de colores para que desde aquí separaran ustedes, digamos, cartón, vidrio, ta, 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 de desechos alimenticios. Y entonces, en las empresas, le aclaro así rápidamente, que los desechos los produce, 50% de los desechos los producen los hogares, un 40% lo producen restaurantes, hoteles, mercados, etcétera, y un 10% lo que está en las calles, ¿verdad?, que es labor específica municipal. Entonces, la municipalidad haría lo que hacen los alemanes. Yo estuve en Alemania capacitándome para estos temas, ¿verdad?, separar los desechos en donde se producen para buscarle su destino. Por ejemplo, vidrio, ¿a dónde iría? ¿Para qué va a ir al botadero sanitario el vidrio? Si el vidrio puede ir a una empresa de reciclaje, ¿verdad? Desechos alimenticios, pues tienen que ir, por ejemplo, a producir abono orgánico. Entonces, reduciríamos la cantidad de desechos que llegan al final. Tengo el tiempo limitado y no quiero dejarle hacer dos preguntas. La primera, a través del 5858-1061. Uno de los principales retos con los cuales se podría tomar su administración sería la regulación de los taxis y las aplicaciones digitales. ¿Cómo abordar esa problemática, recordando que el año pasado hubo incluso bloqueos, algunos problemas por parte de los taxistas? Nos hemos reunido con los taxistas y conozco el Uber. El Uber no está cumpliendo con una cuestión básica. Yo se lo decía a un piloto de Uber. ¿Usted por dónde circula? Ah, pues por las calles de Guatemala. O segunda pregunta, ¿esas calles son privadas o son públicas? Ah, son públicas. ¿Y qué dice la ley? Ah, que yo tendría que tributar entonces a la municipalidad. Ahora, la cuarta pregunta que le hice, ¿a quién le corresponde la regulación del tránsito y el transporte en una ciudad como Guatemala? Se quedó pensando a la municipalidad. Ay, entonces, ¿por qué ustedes no van a tributar? Y entonces me dijo él, si así me lo explicaran, yo estaría de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque es una competencia desleal para los taxistas, que a diario salen a exponer su vida. La municipalidad no les ha creado ninguna condición básica, solo la penalización, ¿verdad? El papá enojado de la municipalidad con los taxistas, no les ha creado infraestructuras para que los taxistas puedan descansar, hacer sus necesidades, cuando la municipalidad recibe 24 millones de tasas de los taxistas. O sea, los taxistas le tributan a la municipalidad 24 millones. Incluso la capacitación la tienen que pagar los taxistas. No, eso es parte de lo que yo le decía a usted, de una municipalidad que no entiende ese concepto. Los taxis son necesarios para los vecinos y además para el turismo. Entonces, habría que regular, ¿verdad? Habría que regular, habría que hacer una actualización del reglamento de taxis, que es específico, reunirse con las asociaciones, incluso con los que prestan el servicio de Uber, y decirle, miren, señores, ustedes están usando las vías urbanas. O sea, usted buscaría regular el servicio de carácter municipal. Pero no solo eso, sino el tema de la equidad, ¿verdad? Entre ambas, entre ambos grupos. Para finalizar, porque se me ha terminado el tiempo, pero no le quiero dejar de preguntar esto. Si usted pudiera realizarle una pregunta al actual alcalde, Ricardo Quiñones, porque entiendo que lo han invitado a foros y no ha llegado, pero si usted le pudiera hacer una pregunta, Ricardo Quiñones, ¿qué pregunta le haría? ¿Por qué no está cumpliendo la Constitución en el artículo 257 sobre salud y educación? ¿Y por qué él discrecionalmente decide qué hacer sin atenerse a la ley, específicamente al Código Municipal? ¿Y por qué sigue nombrando alcaldes cuando estos deben ser electos por la comunidad? Rocabel Cardona, candidato a la Alcaldía de la Ciudad Capital, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estar con nosotros. Representa al partido Convergencia y es una de las opciones que usted va a tener en la papeleta para buscar la Alcaldía Capitalina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y no olvidar para los amigos que nos escuchan y nos ven que nuestro símbolo es la estrella de colores. 7.53, vamos a la pausa. Cuando regresemos, otro candidato alcalde. Seguimos platicando con más candidatos esta mañana. Gracias por ver el video.